¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, antes de saludaros y todo, vamos a decir esto a todo el mundo en los comentarios. Kiko Hernández, eres un cobarde, porque es un cobarde, y ahora lo voy a demostrar y vais a verlo con vuestros propios ojos. Pero antes de nada, como he hecho durante el día de hoy en los vídeos que he subido, que os recuerdo que he subido dos vídeos, muchísimas gracias por el apoyo y por el cariño, os vuelvo a felicitar el año nuevo, feliz 2024, os mando un abrazo enorme a todos, muchos besos, mucha energía y sobre todo mucha salud, ¿vale? Y recordaros que esta noche sobre las 10, 10 y cuarto estaré en directo, ¿vale? Haciendo el primer directo del año, comentando las noticias de actualidad y saludando a todos minénucos. Pero ahora vamos a hablar de esto, ¿vale? Que esto es Kiko Hernández, alias, recordemos, no olvidemos, en capítulos anteriores, un tío que humillaba a las mujeres en el plató y en capítulos muchos más anteriores, un tío que desaparece de la televisión, se le acaba el dinero, no sabe cómo volver y se inventa un cáncer de páncreas, ¿vale? Todo esto es sabido, ¿eh? No me lo estoy inventando yo para hacer daño, para echarle mierda a Kiko Hernández. En fin, posiblemente uno de los personajes más repugnantes que ha dado a la televisión y más malignos y más dañinos. Pero esta es una opinión mía personal. Lo del cáncer de páncreas y lo de humillar a las mujeres, eso es público y se puede demostrar. Pero vamos a hablar de esta noticia, de por qué digo que es un cobarde. Kiko Hernández presentó las uvas, las campanadas de fin de año en Melilla, ¿no? Y lo hizo con su marido, Frenantón. Fijaos aquí, el que nunca vendía su vida privada y que criticaba a todo el que vendía su vida privada, etc. Bueno, pues aquí lo vemos ya subiendo a esta foto dándose besos aquí en redes sociales y tal. Pero bueno, es su vida, haga lo que quiera, pero luego tampoco critiquen, ¿no? Pero ¿por qué digo que esto? Independientemente que van vestidos, que es una mezcla entre loco mía y entrevista con un vampiro versión chueca, una cosa rarísima, ¿vale? Son horrendos los trajes, o sea, son feísimos las cosas como son. Ya no es porque sea Kiko Hernández, que es asqueroso. Lleva unas bambas del decalón y luego va allí una cosa, parece el mantel de mi abuela. Luego una cortina que la han puesto allí, bueno, una cosa horrenda, míralo, míralo el perfil. Fijaos aquí, si vemos, cuidado, voy aquí el detalle, si vemos entre los barrotes, vemos que no hay nadie en la calle. O sea, fíjate que los planos están hechos para hacer ver como que Kiko Hernández asoma al balcón y hay mucha gente. Y aquí vemos que no hay ni Dios y aquí otro contraplano lateral para que veamos que no hay nadie. ¿Por qué no enfocan en la calle? Porque no hay nadie. ¿Quién va a ir a ver a estos elementos, a estos calamidades? ¿Pero por qué digo que es un cobarde Kiko Hernández? Mira, fijaos aquí, vamos a ir un poco más para atrás, ¿vale? Fijaos aquí, cuando él hace escasamente un mes, presentó el spot publicitario con Rocío Carrasco de No Más Silencio, un spot que pagó Melilla, que parece ser que el gobierno también puso algo de dinero, que la protagonista era Rocío Carrasco, que dirigió Fran Antón, que estaba Kiko Hernández. Bueno, hay un batiburrillo de muchas cosas, ¿no? ¿Pero por qué digo? Porque aquí en este vídeo Kiko Hernández tenía activados los comentarios, ¿vale? Es decir, en este vídeo está su cuenta oficial de Twitter, podías comentar y dar tu opinión libremente de qué te parecía ese vídeo, si bien o mal. Y si nos fijamos, fijaos aquí, todos los comentarios son negativos, ¿vale? Vemos aquí el primero y lo haces tú este spot, el que se hace llamar tu marido y que hagas tú un spot contra la violencia y contra el acoso, manda cajones, mira tu pasado, dice ni tú ni la Carrasco ejemplar de nada, engendro, maltratador profesional, en serio una condena económica con su hijo y un acosador de mujeres, tres tal, vergüenza a este señor, este perro es un falso, aquí montajes de Rocío Carrasco, madre mía, tú vas de abanderado, esto es el colmo, que te ha jactado con Anabel Pantoja y con un montón de gente, aquí uno positivo que yo creo que es prima de él, que hace Rocío Carrasco ahí, brutal, cínico, mala madre, imagino que irá de malas madres, bueno aquí y tal. Bueno, el 95% de comentarios es negativo, es decir, él, la última publicación, que aquí se puede ver, la última publicación de Kiko Hernández es esta, ¿vale? Luego vuelve a subir el spot al día siguiente, también con comentarios, veis aquí, durante años, tal, se dedicó a casar, a difamar, a insultar, una pregunta Kiko, tal, esto es lo que hacías a las mujeres en Sálvame, bueno, como he dicho, los dos últimos vídeos pone esto, aquí otro vídeo donde vuelve a haber más insultos, aquí, fijaos aquí que aquí es cuando anuncia su obra de teatro, la boda del año, el musical, ¿vale? Y aquí desconecta los comentarios, ¿vale? Aquí él se da cuenta de que la gente que le sigue en Twitter, que no son pocos, no están a favor de él en nada de lo que haga y desactivan los comentarios, pero es que aquí vuelve otra vez a hacer lo mismo, ¿vale? Y aquí ya empiezan a subir las fotos de él vestido o disfrazado, llamadlo como queráis, de Confrán Antón, de la noche esta tan especial que es la noche de fin de año, que pasamos de 2023 al 2024 y donde él presentó las uvas, dio las uvas, las campanadas, dio la bienvenida en Melilla, supongo que en el ayuntamiento y tal. Bueno, pues aquí vemos todas las fotos, ¿veis? Aquí dándose un beso con Frenantón. Comentarios, aquí yo intento escribir y no me dejan. O sea, yo intento mandar un mensaje aquí, porque a lo mejor puede ser un mensaje positivo, porque este tío al final, al haber estado tantos años en televisión y defender a Rocío Carrasco, pues a lo mejor hay algunas fucsias que le tienen aprecio, le tienen cariño, ¿vale? Pues no se la juega. O sea, de hecho yo intento escribir y no puedo escribir y decirle lo que pienso de su indumentaria, de su traje o a lo mejor, como digo, decirle que me ha encantado el traje y me parece fascinante, ¿no? Esta es la primera foto que ellos suben, ¿vale? Y luego suben otro chorreo de fotos, cuatro concretamente, y también vuelve a desconectar los comentarios para que nadie pueda opinar y nadie pueda decirle ni lo bueno ni lo malo. Aquí vemos una cuenta que se llama La Prima de Espinete y dice, ¿más ridículo que la Pedroche? Sí. Kiko Hernández de la televisión de Ceuta, ¿vale? Esta es una cuenta que dice, Cristina Pedroche está haciendo el ridículo. Vale, sí, pero es que más penoso y más ridículo lo está haciendo Kiko Hernández como va vestido, ¿no? Y él comparte esta noticia riéndose, como diciendo, no, no me afecta, pero también desconecta los comentarios, ¿vale? Seguimos más para arriba. Vemos aquí el mundo deportivo que hace un repaso de todos los looks y pone de Kiko Hernández a Cristina Pardo y Olga Carmona. Así han lucido las campanadas y aquí vemos aquí las tres fotos, ¿no? Y aquí vemos como aquí sí que deja activados los comentarios. Fijaos, aquí yo podría escribir, ¿veis? Mira, ¿veis? Aquí me deja escribir, que le podemos poner, le pongo hello, porque este mucha cultura no tiene y a lo mejor no lo entiende. Le pongo hello y me deja escribirle. Aquí vuelve a compartir el beso, lo deja visible y aquí, bueno, aquí ya se puede escribir en estos últimos posts, porque son de las últimas horas y no lo ha desconectado. Pero bueno, a lo que yo iba, que este señor, que yo creo que vive en una realidad paralela, esta gente se cree que realmente la gente les tiene aprecio, les quiere y no son conscientes del daño que han hecho a la sociedad, sobre todo los últimos años, porque hay que reconocer que Salva me empezó como un producto divertido, un producto que le gustaba a todo el mundo, aunque Kiko Hernández fue malo desde el primer día hasta el último día, pero lo que no saben es que la sociedad los rechaza, les repugna a esta gente y como podemos ver, tan valiente que es, tan chulo que eran los platos de televisión. Perdonad, no ha entrado la alergia, hablo ya mucho de este tío y me ha entrado la alergia. Tan chulo que es, tan valiente que era, se enfrentaba con todo el mundo, sobre todo con mujeres, lo que no sé es por qué tienes tanto miedo de desconectar los comentarios y que la gente opine pues de tu trabajo, de tu estilismo y de cómo has presentado las uvas en Melilla y esas campanadas, ¿no? Pero no, desconectamos todos los comentarios de las fotos que lo ha subiendo. Si nos fijamos, solo deja los comentarios activados de cosas que él comparte. Fijaos que estos son jaleos en español, una tía que pone Ale Conti y los estilismos me parecen brillantes, el beso entre Kiko Hernández, o sea, solo deja el español, imágenes del Kiko, bueno, él solo deja abierto cosas que comparte, pero cuando él sube una foto, que es cuando, si yo comparto una noticia, tiene menos repercusión, pero si yo subo una foto mía entrenando en el gimnasio, por ejemplo, tiene más repercusión. Entonces, él sabe que las fotos que él sube directamente está anulado en los comentarios, pero lo que él comparte, como tiene menos repercusión, le da igual si se le cuela alguno negativo, ¿no? Como hemos podido demostrar. En fin, el valiente, el que se ríe de todo el mundo, el más chulo, el que estaba ahí en el atril, que se ría de todo el mundo y humillaba a todo el mundo, pues en redes sociales parece ser que no lo quiere mucha gente o él sabe que no lo quiere mucha gente. Estamos hablando de un tío que tiene casi 700.000 seguidores en Twitter y que prefiere desconectar los comentarios porque sabe que de esas 700.000 personas hay 550.000 que no pueden ni verlo. En fin, chicos, os dejo por aquí algunos vídeos, ¿vale? Botón de suscripción, dale un buen like al vídeo, compártelo, suscríbete que es totalmente gratuito y ha ayudado muchísimo al canal a crecer. Y déjame un comentario para saber qué piensas sobre la última espantada de Kiko Hernández. Os quiero y nos vemos en un par de horitas en directo, sois los mejores.